La agorafobia es uno de los trastornos de ansiedad que más vemos en consulta. Hoy os traemos una guía lo más completa posible hablando de este trastorno de ansiedad. Hoy hablamos de agorafobia. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de este consultorio en el que ya sabéis hablamos de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ansiedad y con los trastornos de ansiedad, con su tratamiento, bueno, en general, para que os hagáis una idea de lo que trabajamos aquí. Bueno, empezaríamos por la cuestión más básica, Cristina, de qué es la agorafobia. Durante mucho tiempo se ha hablado de la agorafobia como el miedo a los espacios abiertos, pero nada más lejos de la realidad. Esto, bueno, quizás se dio así por la propia definición de la palabra, que significa agora, que significa plaza, y fobia es como miedo al lugar, al lugar público. En realidad esto no es así. Diríamos que, por hacerlo brevemente, la agorafobia es un miedo o evitación de algunos lugares, y de estar, por ejemplo, fuera de casa, pero no sería estar fuera de casa solamente. Y está basado en la anticipación de poder experimentar, ¿de acuerdo?, un ataque de pánico en el caso de que esté fuera de mi entorno de seguridad. Mi entorno de seguridad, ojo, no solamente tiene que ver con lugares físicos. Mi entorno de seguridad también me lo pueden dar, bueno, pues determinadas personas, que se convierten también en mi entorno de seguridad. Bueno, pues como consecuencia de este miedo, la persona va evitando cada vez más situaciones, más lugares, con el fin de ver si con eso puede evitar la posibilidad de tener un ataque de pánico. Cristina. Bueno, y ahora que tenemos una definición de este trastorno, de esta fobia, vamos a adentrarnos en cuáles son los principales, bueno, componentes, ¿no? Vamos a descifrar, vamos a ahí desintegrar esta fobia para poderla comprender con exactitud. Así que, bueno, una de las principales características es la evitación de situaciones temidas y la ansiedad al exponerse a dichas situaciones. Como decía Rubén, al final la persona lo que teme es poder reexperimentar esa ansiedad tan elevada o ese ataque de pánico que ha llegado a sentir en determinado momento, que acaba asociándose a determinados lugares, que en numerosas ocasiones son, bueno, pues cuanto más lejos estén de casa, cuanto yo más atrapado me sienta, cuando más difícil creo que voy a poder obtener ayuda. O sea que una de las cuestiones que más vamos a ver es la evitación. Por eso la vida de las personas suele complicarse tanto y por eso las personas acaban viniendo generalmente a pedir ayuda, porque acaban viendo, bueno, pues cómo su vida se va condicionando poco a poco. Y quizá uno pase de decir, simplemente no quiero subirme en un autobús porque siento que no me puedo bajar cuando quiera, a ya no voy solo a hacer la compra porque si me pasa, ¿quién me va a ayudar? Entonces, bueno, como decía un paciente, me decía, Cristina, esto es como, así hace metástasis, ¿no? Cada vez se va extendiendo más. Cuando uno muchas veces no gestiona, uno no entiende lo que le está ocurriendo, de repente el mundo se va viendo cada vez más limitado. O sea que una de las cuestiones que tenemos es la evitación de las situaciones temidas y también la ansiedad que la persona vive al exponerse ante esas situaciones. Claro, porque podríamos decir, pero ¿y por qué? ¿no? ¿Por qué no vas? ¿Qué temes el supermercado? ¿Qué temes el centro comercial? ¿O temes el avión? Bueno, pues no. Por eso muchas veces es muy difícil para las personas poder explicar lo que están viviendo, porque realmente no temen esos lugares, sino todo lo que se produce dentro de ellos, que lo viven como incontrolable y como, bueno, con la posibilidad de sufrir una serie de consecuencias que temen mucho que puedan ocurrir. Así que aquí tenemos la primera característica, evitación y ansiedad que se produce al acudir a esos lugares. La segunda característica es que no solamente estamos evitando lugares físicos, sino que las personas con ansiedad desarrollan una serie de conductas defensivas para poder sentirse que tienen más el control de la situación. Estas conductas defensivas, bueno, pues se producen para tratar de evitar o prevenir el ataque de pánico. Casi a veces son hasta conductas casi supersticiosas. Por ejemplo, el hecho de que haya una persona cerca o no, con la que yo me sienta con plena confianza de poder decirle cómo estoy. Pero a veces el hecho de, por ejemplo, llevar un carro de un niño por la calle, pues a algunas personas les puede servir porque, bueno, pues sienten que así, imaginaros, no se caen o sienten que así podrían ayudarles o socorrerles más fácilmente. En otros casos podría suceder lo contrario. Es decir, el hecho de tener a alguien a tu cargo podría ser, podría significar una responsabilidad donde tú no puedes tener un ataque de pánico, entonces sucedería un poco lo contrario. Pero cada maestrillo tiene su librillo y cada persona, pues va elaborando a lo largo de su vida una serie, pues como decimos, de conductas defensivas. Por ejemplo, la pastilla, por si acaso me puede dar el ataque de pánico, la botella de agua. Digamos que casi todas las personas terminan desarrollando, como decía una paciente, una especie de quita agorafóbica. Había una que comentaba, una paciente que nos iba comentando, pues todas las cosas que iba metiendo. Los chicles, para que eso les valía el móvil, porque el móvil también es una conducta defensiva. La posibilidad de poder estar en contacto también y poder llamar si me encuentro en peligro, pues igual se establecería, ¿veis? Dentro de esas conductas defensivas. Así que ya tenemos. Por un lado, evitamos situaciones. Y por otro lado, realizamos conductas defensivas, Cris. Y ahora vamos a hablar del miedo al miedo, ¿no? Que muchas veces definimos así este trastorno. ¿Qué es la agorafoya? Bueno, pues estamos hablando de miedo a tener miedo. Vamos a dividirlo en dos dimensiones. Por un lado, tenemos miedo a las reacciones somáticas que están relacionadas con la ansia. Eso que llamamos la sintomatología. La taquicardia, la visión borrosa, la sensación de mareo, los dolores de estómago, la sensación de irrealidad. La persona teme absolutamente todos estos síntomas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que son síntomas que hemos podido experimentar en otros contextos. Pero como siempre decimos, es muy difícil sentir todo esto muchas veces estando quieto, sin poderle dar un significado a todo ello que estamos experimentando. Bueno, pues esto acaba generando un círculo vicioso porque en cuanto la persona siente cómo su cuerpo se activa, empieza el temor, empieza a asustarse. Por lo tanto, la sintomatología sigue creciendo y el miedo vuelve a hacerse mayor. Así que dentro del miedo a miedo hablamos de la sintomatología y hablamos también de los pensamientos catastróficos. ¿Qué son los pensamientos catastróficos? Bueno, pues como la propia palabra dice, estamos hablando de todos los pensamientos que tienen el carácter de que algo horrible va a ocurrir y que además yo no voy a poder solucionar eso que ocurra. Es decir, por ejemplo, si me estoy mareando, me voy a desmayar y voy a hacer el ridículo delante de todo el mundo o quizá me vuelva loco, igual del miedo que tengo, empiezo a dar voces, empiezo a dar golpes a las paredes o, bueno, también igual de tanta ansia empiezo a vomitar como una fuente y todo el mundo me va a estar mirando. Voy a hacer el ridículo, me voy a quedar paralizado y no voy a poder volver a mi casa. Es decir, todo aquel componente cognitivo que genero estando con esos niveles de ansia. Así que vamos a dividir el miedo al miedo a dos partes, pensamientos y síntomas. Otro componente muy importante, Cristina, es la ansiedad anticipatoria. Bueno, igual, la ansiedad anticipatoria, como su propio nombre indica, se refiere a la ansiedad antes de que suceda la situación temida. Bueno, este componente de ansiedad anticipatoria tiene igual dos significados. Por un lado está la preocupación por poder experimentar un ataque de pánico, tener ansiedad y sufrir las consecuencias de tener precisamente ese ataque de pánico. Y por otro lado estarían las expectativas que la persona podría tener en el caso de que pudiésemos tener un ataque de pánico, ¿vale? Es una preocupación que, además, fijaros, la mayoría de las personas, digamos que es la ansiedad que tienen más desarrollada. No hace falta para muchas personas tener muchos ataques de pánico. El haber tenido dos o tres lo suficientemente impactantes hace que su vida gire en torno a esa posibilidad, a esa ansiedad anticipatoria, a esa ansiedad ante eso que puede llegar a ocurrir. Entonces, otro de los componentes, vamos a ver, es una profunda ansiedad anticipatoria. Pues vamos con el siguiente componente, los famosos ataques de pánico, crisis de ansiedad, ¿no? Bueno, pues hablamos de periodos discretos, de intenso miedo. Las personas, bueno, lo describen como alguna experiencia totalmente terrorífica para la persona, una sensación de peligro inminente, una sensación a veces también de muerte inminente, un impulso de querer escapar acompañado de una serie de sintomatología que hace más fuerte la idea de que algo catastrófico está ocurriendo. Principales síntomas que aparecen durante la crisis de ansiedad, sensaciones de ahogo, sensación de taquicardia que suele confundirse con infarto cardíaco, sudoración, temblor o también sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia y sensación de ahogo. Si tú hablas con personas que han experimentado ataques de pánico, te lo van a definir generalmente a través de los síntomas. Es una experiencia, bueno, que podríamos decir muy traumática porque, como siempre decimos, una persona en una crisis de ansiedad puede llegar a experimentar incluso 10 síntomas a la vez, ¿no? Puede llegar a tener, bueno, pues una cantidad de síntomas en su vivencia, están vivenciando una cantidad de síntomas que ocurre que al final la relación que se establece con el cuerpo es absolutamente negativa. Siempre decimos que la persona pasa, ¿no?, de ser un cuerpo a tener un cuerpo. De repente uno cree que tiene que vigilar un organismo que puede fallarle en cualquier momento y prácticamente las personas acaban concibiéndose como bombas que pueden explotar cuando menos se lo esperen. Y por último, la última característica que nos va a ayudar a identificar bien, que es esto de la agorafobia, hablaríamos de la interferencia o del deterioro que la persona llega a tener por un trastorno, y es por este trastorno en concreto. En este caso, la agorafobia es una agorafobia que lleva, tras de así encadenados, multitud de miedos. Las personas terminan haciendo casi un estilo de vida, donde lo importante que puede aparecer en su vida es lograr evitar un ataque de pánico. Digamos que el leitmotiv de la persona, es decir, la motivación básica y fundamental de la persona, cambia de pronto a 180 grados. Ya no quieres hacer cosas, ya lo que quieres es intentar que no te dé un ataque de pánico. Por lo tanto, si tú tienes que arriesgar, si tú tienes que sacrificar determinadas historias en tu vida para no tener un ataque de pánico, bueno, pues lo vas a hacer. Y la vida de las personas se puede llegar a encontrar realmente muy limitada. Nosotros tenemos que empezar con personas que a lo mejor llevan 20 años sin apenas salir de casa. Pues sí, Rubén, yo creo que hemos comentado, ¿no? Cómo se caracteriza, qué componentes, ¿no? Cómo podríamos hacer una radiografía de este trastorno, bueno, tan incapacitante, ¿no? Para muchas personas que, como bien decías, ven absolutamente su vida limitada. Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis hacer una consulta, poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestra página web, que es www.amadag.com o nuestro correo electrónico, que es info.amadag.com Bueno, y recordad que tenemos una app, se llama La teoría de la mente, que podéis descargarlo tanto en Google Play como en iOS. Y, nada, ahí tenéis todos los contenidos y además es gratuito. Vais simplemente a vuestra tienda, ponéis La teoría de la mente, la descargáis y, bueno, pues ahí vais a tener acceso a todos los contenidos que vamos haciendo semanalmente. Así que nada más. Si os gusta, si os ha gustado este vídeo, pues recomendadnos y suscribiros también al canal y nos veremos entonces en el siguiente vídeo, que espero que también os guste. Hasta el próximo.